Ya con nuestro caso caliente del día de hoy, muchísima atención a todas estas compradoras compulsivas, porque el día de hoy nuestro tema es, ¿por qué gastamos o por qué compramos innecesariamente? Cuando nosotros de repente vamos a alguna tienda y encontramos un producto que nos encanta, que nos enloquece, o ya de repente tenemos esa fascinación por algo, y es inevitable comprarlo, gastar, pagar por él. A pesar del precio, fíjense que es interesante, el tema es muy de acuerdo a la época, porque muchas veces nos dejamos guiar por el evento, porque viene Navidad, que compramos esto, pensamos en algo que no tenemos aún, que es el aguinaldo, y empezamos a gastarlo sin antes tenerlo en nuestras manos, y después quedamos de hule. Y lo que comentábamos tras cámara, chicas, es importante identificar primero el análisis psicológico que nos hacen al respecto de por qué gastamos de más. En primer lugar, tenemos nosotros que estamos como copiones, copiamos a los demás de que mi vecino tiene esto, porque Ana se compró ese vestido, a mí me gusta y me lo voy a comprar yo también, aunque no me quede bien, porque a ella le queda espectacular, pero lo quiero comprar porque Ana lo tiene. O la vecina, vimos que compró árbol nuevo, nosotros ya teníamos el árbol de Navidad, lo podemos reutilizar, en mi caso, no gasté nada en las cuestiones de Navidad, me quedé solo con lo que tenía, pero si me voy a quedar, aunque la vecina compró un árbol nuevo, lo está cambiando, vimos que hasta botó el otro, que me queda viendo Ana, que hasta botó las cosas del árbol, vamos a comprar un árbol nuevo y vamos a gastar 3.000, 4.000 lempiras más, que no tenemos presupuestado. Así es que muchas veces lo hacemos por copiones, me queda viendo Ana, sí compré algunas cositas, no para el árbol, sino para la jardinería, que esas no las tenía. Va sacando, va sacando. Pero solo gasté 200 lempiras, oye, solo gasté 200 lempiras en compras de Navidad para este año, que muchas veces gastamos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y gastamos todo el aguinaldo y ahí nos quedamos. No, la verdad que esa época, y fíjense que no es tanto esa época la del problema, la época problemática es cuando pasa la Navidad, cuando la gente ya empieza a recibir sus estados de cuenta, cuando la gente ya empieza a ver que el aguinaldo lo tenían reservado quizás para pagar alguna deuda de luz que tenían, alguna deuda de agua, y no lo pudieron hacer porque se compraron otra cosa, y entonces en enero es donde empiezan... Ya le cortan la luz, le cortan el agua... Ya que el vestido que dice usted ya se le pasó el encanto, y más bien lo queda viendo y dice, ¿y es cuándo lo voy a volver a usar? Entonces, esa es una cuestión que realmente nosotros tenemos que aprender. A mí me tocó aprender, yo tengo que ser bien sincera y decirle a usted, a mí me tocó aprender... Yo fui compradora con cultiva. Yo en alguna época lo fui y me tocó aprender precisamente porque esas crisis que vienen después, que lo genero, ¿verdad? Ya con tantas cosas que uno tiene de responsabilidades, que es el pago de la escuela, que es el pago de aquí y de allá, y uno luego se empieza con los remordimientos, pero sí es una cuestión que necesitamos aprender a hacer, la necesitamos aprender nosotros a ser bien previsores, a ver a largo plazo, lo que pasa es que somos bien como cortoplacistas, ¿verdad? Y solo vemos el momentito y la emoción, y decimos, no, es que después va a pasar algo, y como dice usted, vamos como comiéndonos los huevos antes de que la gallina los ponga. ¿Sabes qué? Otro de los puntos es que somos impulsivos, lo que hablábamos, de los compradores compulsivos. Este comprador compulsivo no identifica que lo que está comprando ya lo tiene. ¿De qué te sirve comprar el último celular si el que tenés está bueno? Bueno, ¿de qué te sirve comprar un nuevo plasma si el que tenés te funciona bien? ¿De qué te sirve comprarte más ropa si tenés un montón todavía con etiquetas en el clóset? ¿Somos compulsivos, sí o no? ¿Por qué se ríe, Ana? Ana, la siento muda. ¿Qué le pasa, Ana? No, fíjense que yo creo que eso es una enfermedad de ustedes. Es una enfermedad porque a mí, en mi caso, son los zapatos. A mí me encantan los zapatos. Me fascinan los zapatos. Y aunque yo diga, ya tengo uno, vaya, rosados. Pero yo quiero otros rosados porque son diferentes, son cerrados, ya tienen un chunguito encima. Y, ay, ay, es que aunque uno no quiera a usted. Fíjate que ese es el punto número tres. Cuando nosotros nos sentimos sentados por algunos productos, viene, mira, Ana, y los zapatos se le iluminan y le aparecen estrellitas y le dicen, soy tuyo, llévame. Es tuyo, llévame. Necesito estar en tu casa. Miren que yo me estoy acordando de ahorita una anécdota. Viene una vez con los zapatos porque a mí también me fascinan los zapatos. Y le digo yo a mi esposo, no, es que necesito, que habían unos zapatos y que quería comprar. Y me hace la pregunta del millón. Si los necesitas, está bien, compralos. Los necesitas y yo. No. No. Inventamos todas las excusas. Escúchame a mí. Es una necesidad psicológica. Cielo. Suele suceder. Fíjense que cuando yo voy de compras con mi esposo, él siempre me dice, ¿para qué te metes acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás buscando? ¿Necesitas algo de aquí? Y yo así. No haya que decir. Entonces me salgo. Entonces ahí es cuando ya empiezo a recapacitar y dejo de querer comprar quizás, pero es inevitable usted. Y ahora, aunque viene la Navidad, yo sé que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con lo que voy a decir. Y es que uno tiene adornos, tiene su árbol, pero uno mira otras cosas más bonitas que están de moda. Entonces a veces no es el culpable de uno, sino en las tiendas. Es que las tiendas son las culpables. Las tiendas, pero es que es el paquete que nos ofrecen. ¿Sí o no? No me vas a dejar mentir porque Ana me quedaba viendo. Yo llevaba mi arbolito en la casa, ya estaba armado, ya tenía todo. Metí, porque lo tengo de pelucho, metí como seis peluches en la carreta. ¿Sí o no? Ahí quedaron. Porque después recapacito y digo, no los necesito, ya tengo suficientes. ¿Para qué voy a gastar? ¿Puedo comprar otra cosa? Ahí quedaron en la carreta. No, la verdad que sí nos toca aprender en esto, ¿verdad? Porque es una cuestión que realmente nos viene a afectar. Y lo que decía Ana, que es una enfermedad, de hecho sí está catalogada como una enfermedad. Y es bueno que uno se revise. Usted que nos está viendo y que está escuchando estas características que usted puede decir, yo soy así. Porque a veces lo tomamos como chiste, ¿verdad? Sí, lo tomamos. Pero realmente es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres. Hombres no vaya a decir, es que las mujeres. Oígame, mi esposo es compulsivo. Y son peores que nosotros. Sí, porque compran cosas más caras. Compran cosas. Ellos se meten más a rollo de tecnología, ya se meten a rollo que sus carros. Que los zapatos tienen que ser buenos y de marca, porque si no, no les duran. Y la ropa de los hombres es mucho más cara. Sí, hombre. A medida que va aumentando, entonces también el hombre tiende a tener esa compulsión, a ser compulsivos también. Lo que pasa es que de repente ellos en cositas más grandes entonces no lo miran mucho. Y se imagina usted en el caso en el que el esposo venga ahorita y diga de repente, no, vamos a comprar un equipo de sonido porque lo vamos a necesitar para el 24 de diciembre, para el 31. Entonces usted viene, sí, amor, cómprelo porque ya no tenemos ese modelo. Entonces vamos viendo que tampoco estamos siendo como esa mediadora o esa buena influencia ante el esposo que ya es gastón y vienen los otros gastos, porque ya los que tienen los hijos en la escuela, en enero, pónganle, ya hay que comprar zapatos, hay que comprar uniformes, ya a los niños no les quedan. Los del 24 y el 31 eran rojos y eran amarillos y los de la escuela son negros. Entonces, aparte de la comida del siguiente mes o de la siguiente semana. Mire, y aquí hay una cuestión que no sé si será una parte, ya aparte de la idiosincrasia hondureña o si ya es una cuestión de seres humanos, pero hay gente que se deprime si no puede estrenar el 24 y el 31. Y esa... Andan depresivos porque ya no tengo el dinero para poderme comprar la mudada nueva, ya no tengo dinero para comprar la mudada nueva al niño. Claro, ya le voy transmitiendo al niño eso también, ¿verdad? Porque si yo me deprimo, ay, por cierto, que no te pude comprar, qué barbaridad, que no sé qué. Lejos de que el espíritu navideña... Y eso, y eso en el mejor de los casos es que no se lo pudo comprar, porque hay otras que sí se lo compran, no importa que esa noche solo vayan a comerse un pollito asado o hacen la gran cena y no importa que mañana, bueno, mañana todavía tienen la comida de ese día, pero al día siguiente, el 26 no vayan a comer o el 2 de enero. O el siguiente mes. Sí, el siguiente mes. Usted es pero bien cruel a veces. Es que es bonito. Cuando son niños ya sabemos que es una tradición y por lo general los niños ya están diciendo ¿y a qué hora te vas a cambiar? ¿y a qué hora te vas a cambiar? ¿sí o no? Todas nos preguntamos eso en alguna vez. Necesitamos nosotros enseñarle a nuestros hijos también otra cultura, Ana, porque tenemos que reconocer también que sí es bonito, pero tenemos que reconocer también la condición que nosotros tenemos. Fíjate qué es el consumismo, porque si ustedes realmente, realmente se fijan en costumbres de otros países, venimos y decimos que en Estados Unidos sí ponen cosas bonitas en las tiendas, pero la mayoría de la gente sacan sus árboles de los que tenían allá, sus decoraciones de las que tenían allá y no son dados al estreno en esa fecha. Se ponen cosas bonitas, elegantes, sí, pero no es como que es el estreno. Vamos a ir con los últimos dos puntos, que es cuando compramos en exceso, es el estado mental que hablábamos nosotros cuando sucumbimos a nuestro estado anímico y aparte de esto, es nuestro estado mental el que nos vuelve débiles, porque si estamos deprimidos, estamos tristes, vamos a comprar para sentirnos alegres. Pero si estamos alegres, estamos muy contentas, vamos a comprar porque estamos de ese mismo estado. Sí o no que un zapato, un par de zapatos le quita la tristeza. Sí. Cualquiera que sea. Sí, escúchenmelo muy bien, sí es cierto ustedes. Pero tenés que pensar también en tu hija. No, 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 no. Ah, no. Ese es el punto por el cual Ana ya no tiene gran cantidad de zapatos, porque yo miro unos zapatos para mí, pero después miro unos para mi hija y yo ya digo no para él. Pero eso también es ser compulsivo, porque fíjense que igual a mí me pasaba, ya no me pasan, ya no me pasan los superen. Antes yo dejaba de comprar para mí para comprarle a las hipotas y yo dejaba de comprarlo a mí, pero igual le compraba a ellas cosas que no necesitaban. Eso también entra dentro de la parte compulsiva de estar comprando cosas que no necesitamos. Bueno, pues, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para evitar eso? Rapidito, son varios puntos. En primer lugar, tenemos que estar el tiempo necesario en el lugar donde vamos. Cuando empezamos a dar vueltas y vueltas por la tienda, encontramos lo que queremos, pero no ocupamos. Y ahí viene lo cruel. Exacto, encontramos lo que queremos, pero no lo ocupamos. Sí, Jorge, bueno, la vez pasada que fuimos a comprar con Vicky, yo iba a meter una cosa que era como un plumero para limpiar. ¿Qué no lo ocupó? Vicky le digo, ¿y esto vos para qué lo usas? No, para limpiar las paredes. Entonces, yo ni siquiera sabía que existía. Ah, yo también. Y después digo, no, no lo voy a llevar, no lo necesito. Y con dolor, lo saqué y lo volví a poner en su lugar. Sí. Mire que hablando de esas cosas que podemos hacer... Esa es fuerza de voluntad que hay que saber administrar, en el segundo punto. Pero algo que a mí me ha ayudado muchísimo que está dentro de las recomendaciones es anotar lo que sí necesito comprar y hacer un presupuesto. Pero a la par de eso, que va todo en conjunto, ir anotando también lo que ya gasté. Porque a veces hacemos la lista, pero de repente como que sucumbí, ¿verdad? Y así como, bueno... Encontramos la leche condensada que no estaba en la lista, pero ahí va. Exactamente, y la compramos. Pero cuando yo anoto el gasto, digo, ah, no, como compré esto, entonces ya me pasé mi presupuesto, tengo que ir a revisar mi lista de lo que sí necesitaba y tacho, ya no puedo comprar esto porque ya me lo hacen aquí. Entonces, anotar funciona. Hacer presupuesto funciona. Fíjese que la fuerza de voluntad aquí funciona bastante porque cuando yo hago eso, yo siempre llevo mi lista al súper, yo llevo las cosas de la lista y son las primeras que van. El antojito que se me ocurrió en el momento va al final y durante todo este proceso, pucha, de verdad lo voy a ocupar. Muchas veces he dejado el antojito allá. De verdad me lo voy a comer. De verdad lo voy a necesitar, de verdad tal cosa. Y a veces quedan ahí y si se ajusta el presupuesto, pues ahí lo llevo. Hay que conseguir un supervisor, mi mayor supervisor es mi mamá, créanmelo, ¿y para qué lo ocupas? No, no lo ocupas, déjalo. Míreme, un estrés que uno queda con aquí, me quedo con aquí de tensión de que igual no lo compré, pero después pucha, a veces sí lo puedo necesitar. Definitivamente, bueno, puede ser también en muchos casos los cónyuges, como mencionaba Ana, pero definitivamente aquí lo que tenemos que comprender es que cada quien tiene que conocer su situación, ¿verdad? Aunque usted tenga así como que mucho dinero para poder gastar, pues siempre piense a largo plazo, no viva la vida así como que del momentito, sino que vamos preveyendo, es bueno ahorrar, es bueno invertir, no solamente en esas cosas que si es compulsivo es porque... Olvídese de las ofertas navideñas. Organicémonos y pongámonos realmente a pensar en las finales. No le hagas caso a 50% menos, por favor, no le hagas caso a 70% menos. Muchísima atención también, si usted quiere, mejor espérese en enero, las cosas son tremendamente más baratas y ahí sí hay descuentos reales porque las tiendas se ponen a precio de gallo muerto, así es. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el tema del día de hoy, esperamos que en casita pongan en práctica los consejos que les hayamos dado y por favor no gasten y necesariamente recuerden que la situación económica no está para tirar el piso que no tenemos. Vamos a irnos con más.